Hola, mi nombre es Gabriel Cambra, soy el CEO de Cubicap. Cubicap somos una startup, somos una neoconstructora especializada en proyectos de reforma hogar, residencial. Nos basamos en tecnología modular para poder optimizar y automatizar al máximo todos los proyectos de reforma y de esa manera a través de nuestra plataforma ofrece una gestión del proyecto llave en mano, diseño y construcción, con una experiencia muy digitalizada y muy bonita. Estamos en las 10 preguntas con 2 investments y empezamos. ¿Qué es lo que te impulsa a emprender y cuál fue tu mayor medida al empezar? Yo de formación soy ingeniero de caminos y siempre he trabajado en proyectos internacionales, en constructoras o en ingenierías y íbamos por medio mundo, desde África, en Europa y también en la TAM. Y ya tenía ganas de empezar una empresa de tecnología en España, volví a Valencia y fue ahí que ya quería empezar con una startup y no tenía nadie para poder empezarla. Y fue cuando fuimos a Demium y en Demium fue cuando conocí a mis socios, a Ángel, a Dani y ahí empezamos en un proceso de incubación y analizar startups, aprender de cómo analizar, cómo entrar en el mercado, cómo crear y levantar rondas de inversión y fue todo ese momento donde ahí nació el germen de Kubica. Kubica inicialmente empezamos siendo un marketplace que poníamos en contacto a profesionales con empresas de reforma y siempre a través de una plataforma para poder transaccionar y poder gestionar esa seguridad y ser un project manager online. Y inicialmente Kubica se lanzó en 2018. ¿Y cuándo empezaste cuál fue tu mayor miedo? El mayor miedo inicialmente, pues la verdad es que nunca te imaginas de cómo crear una startup y una de las cosas que más nos gustó de estar en el programa de incubación de Demium fue de ver que los que estaban a la mesa de al lado lo estaban consiguiendo y te contaban cómo crear empresas de tecnología y te parecía como algo completamente imposible que tú no ibas a poder y que ni sabías hacerlo y de repente estabas sentado y veías a unos que ya estaban facturando, que tenían un equipo, que habían crecido o ya tenías a hermanos más mayores, startups que llevaban un par de años más y que habían llegado a éxitos bastante grandes. Entonces realmente para mí se fue un poco el desbloqueante de quitarme el miedo. ¿Y cómo ha evolucionado el proyecto desde sus inicios hasta ahora? Vale, pues muchísimo. En Kubica inicialmente tenemos un marketplace y al final nos fuimos dando cuenta que cuando ya íbamos escalando cada vez nos costaba mucho controlar las operaciones. Al final los servicios de reforma es un servicio complejo y es un servicio que un modelo de negocio como marketplace tiene problemas para controlar la calidad de todo el proceso. Y aunque la calidad era mucho más alta que la del sector, pues para nosotros no era suficientemente alta para ser realmente 10 veces mejor de lo existente. Y entonces fue cuando decidimos pivotar el modelo de negocio y pivotar hacia ser nosotros propiamente una constructora, es decir, internalizar el marketplace y poner toda la tecnología para simplificar y automatizar al máximo ese servicio complejo y tener ya un marketplace interno de instaladores y proveedores para ejecutar los proyectos en tu mente. Nosotros inicialmente queríamos ser un project manager online, ayudar a la gente a encontrar empresas de reforma, esas empresas de reforma las certificábamos, teníamos un proceso de selección bastante duro y después teníamos un software para que el cliente pues pudiera contratar a esas empresas con un contrato seguro, de protección civil, etcétera, para asegurar al máximo la contratación. Y al final fue cuando vimos de que se podía ir mucho más allá con la tecnología y ofrecer nosotros directamente el servicio de diseño y reforma a todo uno al cliente y despreocupar de esa manera al cliente de todo y eso que el cliente tuviera una experiencia mucho más profesional, con siempre un técnico cualificado a su servicio, con un diseño todo modular, en el cual a partir de un mecano, es decir, hacemos un diseño mecano de tu casa y a partir de ahí podemos automatizar desde el presupuesto los cambios constructivos, renders hiperrealistas, cálculos de eficiencia energética de tu vivienda, cálculos de huella de carbono. De hecho, somos una empresa neutra en carbono porque somos capaces de calcular todos los materiales que van a integrar tu casa y de esa manera elincarlo a cálculos de huella de carbono y saber y conocer cuál va a ser el impacto de esa reforma y compartir editores de carbono para compensar y ser cero. Y aparte la eficiencia energética, también medimos la eficiencia energética de entrada de la vivienda, la subida energética que le damos a la vivienda a la salida y de esa manera podemos tener un control absoluto, por ejemplo, de todo el impacto ambiental que va a tener tu proyecto, tanto de la producción de la reforma como también la operativa, el consumo energético de esa vivienda. ¿Y qué es lo que os hizo dejar esa primera parte con la que empezasteis a hacer integralmente todos vosotros? Pues fue bastante duro porque realmente hacer un pivote supone literalmente coger dos, tres años de trabajo y tirarlos a la basura, ¿no? Entonces, y a todos los niveles. Hay mucho personal del equipo que no sirve para estar en nuevo pivote y no pueden continuar en el equipo y es gente con talento, mucha tecnología la tienes que tirar porque al final parece que sí, pero al final no la acabas de tener que utilizar, proveedores, bueno, todo, ¿no? En modelos de negocio, partnership, todo. Y entonces, bueno, fue muy duro pivotar porque realmente supone un cambio drástico en la dirección de la empresa, pero conforme tú ves que la satisfacción de los clientes y la escalabilidad va subiendo, pues te das cuenta de que vas en esa buena dirección, ¿no? Nosotros ahora somos capaces de controlar todo el proceso de una reforma para que controlara al máximo esa experiencia de usuario y que el cliente, pues, pueda disfrutar de un diseño, un proceso de diseño muy trabajado, muy chulo para que vaya seleccionando todo el material y vaya definiendo toda su casa para que esa casa esté perfectamente definida antes de empezar y así nosotros pasamos de una manera muy industrializada a construir muy, muy rápido y todo esto, pues, bueno, ofreciendo una plataforma en la cual el cliente tiene el control económico y transparencia, tiene un modelo 3D directamente interactivo en nuestra plataforma para que juegue, pueda comprarse el sofá, la tele, ¿no? Y pueda tener toda una visual de su casa perfectamente y, bueno, pues, un proceso digital y muy chulo, ¿no? Para hacerse una reforma que os animo a que nos probéis. Genial. ¿Y cómo ha sido el proceso de expansión hasta ahora? ¿Cuáles son vuestros planes de crecimiento para el futuro? Vale, nosotros somos una startup muy operativa es decir, que al final nuestro gran reto es cómo simplificar y digitalizar y automatizar al máximo esa operativa Nosotros somos una startup que necesitamos, somos de nodo expansión por nodo es decir, necesitamos un pequeño equipo local que es el que se ocupa de garantizar las operaciones a nivel local, ¿no? y gestionar esa experiencia de usuario con el cliente Entonces, nosotros a día de hoy estamos en tres ciudades en Valencia, Madrid y Barcelona y la primera expansión fue Madrid y la verdad que la primera vez fue bastante duro porque, pues, no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Es decir, al final, primera vez pues eso, contratas a buena gente contratas a buen talento pero, claro, el gran riesgo y el gran aprendizaje para nosotros ha sido el cómo ser una empresa es decir, poder tener diferentes localidades y tener diferentes ubicaciones pero que siempre sea la misma empresa los mismos procesos la misma cultura que eso es bastante complejo lo que nos ocurrió la primera vez que fuimos a Madrid fue que se creó otra empresa al final, ¿no? Es decir, al final aunque contrates con gente con mucho talento pues al final los procesos y la cultura y la manera de entender las cosas empezaron como a... ¿no? En Valencia se atendió de una manera y en Madrid de otra, ¿no? Y eso, pues, evidentemente no funcionó, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer un reset volver a empezar y algo que nos ha funcionado muy bien es que, propiamente una persona de Cúbica de la empresa vaya a esa nueva ciudad, ¿no? Y de esa manera implantar procesos y cultura desde el momento cero, ¿no? En ese nuevo nodo ¿Y cuáles son vuestros planes de crecimiento para el futuro? Vale, pues nosotros ahora acabamos de abrir Barcelona y, bueno, muy contentos del arranque del inicio que ha tenido la ciudad y nuestra idea para este año queremos consolidar bien los tres... en las tres nodos las tres ciudades donde operamos y el año que viene queremos seguir abriendo nuevas ciudades en el territorio nacional desde Palma Alcante Málaga o País Vasco y posteriormente ya en 2025 empezar la internacionalización ¿Qué implicaciones más en concreto tiene abrir una nueva ciudad? ¿Cómo es la ciudad? Vale, pues... Una nueva ciudad Pues... Pues para nosotros lo más complejo es haber estado preparado, ¿no? Uno de nuestros errores también fue abrir una nueva ciudad sin tener demasiados procesos estandarizados, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que teníamos un montón de procesos estandarizados pero cuando abres una nueva ciudad dices o tienes muchísimos y lo tienes todo muy realmente estandarizado o realmente el problema que tienes es de que empiezas a... como... las operaciones pues cada uno va un poco por su lado, ¿no? Es decir, es difícil son muchas operaciones entonces son muchos procesos y es imposible que la gente se lo sepa, ¿no? La única manera de esto es procedimentar procedimentar y procedimentar y entonces estamos hablando de que no solamente el proceso de venta que pueden pues tener un pipeline y un proceso de venta bastante estandarizado sino cómo tú ofreces el servicio al cliente estandarizar todo ese proceso y sobre todo empezar a automatizar automatizar muchísimo para que cualquier persona nueva que entre ese onboarding lo pueda realizar rápidamente es este grandísimo reto para poder escalar operaciones que contengan un servicio, ¿no? un servicio y si el servicio cada vez más complejo pues más deben de llegar y nuestro error inicial fue ese, ¿no? Intentar claro, un grupo en una habitación, ¿no? en una oficina es más fácil de que todo el mundo rememos hacia el mismo lado, ¿no? Pero cuando ya esos grupos están separados y divididos pues claro, ya unos procesos claros con mucha automatización y software que haga que la gente pueda tener un onboarding rápido y ponerse corriendo a producir, ¿no? Y todo remando hacia la misma dirección es básico, ¿no? Y ese para nosotros ha sido el gran reto y que seguimos trabajándolo, ¿eh? Porque al final siempre como dice Fabián en nuestro CTO se puede llegar a automatizar todo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos en ese camino, ¿no? Poco a poco y bueno y ahora que estamos en tres ciudades nos hemos puesto a prueba, ¿no? Estamos viendo una forma más fácil es que alguien del equipo o si contratas a alguien nuevo de fuera traértelo a la oficina central y hacerle un mes de onboarding para que él vaya a replicar, ¿correcto? O directamente alguien del equipo vaya a otra ciudad, ¿no? Eso sería y eso la función a otros grandes startups, ¿no? Como Idealista o o o Privalia que también pues en su día lo hicieron, ¿no? Y veo que para para nosotros pues eso ha sido un cambio diferencial, ¿no? ¿Y cuál es el aspecto y ve os diferencia de la competencia? A ver, nosotros es decir nosotros lo que estamos implantando es una tecnología que se llama RIM que es Building Information Modeling que es realizamos como todo el diseño en 3D no modular, ¿no? Toda tu casa pues son como módulos ¿correcto? Esa tecnología se está aplicando mucho a gran construcción a obra civil o a construcción de edificación en altura, ¿no? Es decir ya bloques de edificios o proyectos más grandes, ¿no? Pero en reformas lo que es reformado es hogar lo que se llama arquitectura de interiores pues no hay nadie ¿no? Prácticamente que lo esté haciendo o nadie haciéndolo un poco más a escala y bueno nosotros somos los primeros pues en aplicar esta tecnología a lo que sería la arquitectura de interiores Entonces nosotros somos una Construct Tech más que PropTech ¿vale? Estamos más especializados en construcción y en soluciones constructivas y no tanto a la venta de inmuebles o a la explotación de inmuebles ¿vale? Estamos especializados en tecnología a la transformación de inmuebles ¿vale? Así que estamos especializados en un tipo de asset que es un tipo de proyecto que son viviendas dentro del centro de las ciudades dentro de un bloque de edificios por la reforma de una vivienda ¿vale? Y eso es muy importante para nosotros especializarnos en una tipología para poder automatizar al máximo todo el proceso al final una vivienda dentro de ciudad es el principal asset class del mundo es decir también el mercado es gigantesco no hace falta hacer más cosas y nosotros no hacemos nada de salgar ahí no hacemos obra nueva ni tipologías diferentes de proyectos ni nada con eso lo que conseguimos es automatizar al máximo el proceso ¿no? Desde tenemos nosotros hacemos el diseño modular y con algoritmia lo que hacemos es que a partir de un diseño básico de tu casa automatizar los planos constructivos ¿vale? Es decir aumentar mucho más el detalle constructivo de cómo se va a construir y todos los planos lo que un estudio de arquitectura tarda unas dos semanas ¿vale? en crear todo el book de todo el proyecto nosotros lo hacemos día a día y medio ¿vale? para que tengas una idea y a partir de ahí automatizamos más cosas ¿no? Al final lo que hacemos es tu casa convertirla en un modelo 3D de datos ¿vale? Entonces podemos calcular la huella de carbono podemos calcular la eficiencia energética podemos hacer rendes hiperrealistas bueno a partir de ahí podemos al final tenemos un modelo de datos de tu casa ¿no? al final y eso nos permite pues eso hacer diseños de alta precisión necesitas diseños muy trabajados ¿vale? y al estar especializado más todavía muy rápidamente ¿vale? para que de esa manera tu casa quede como oye pues como un Ikea ¿no? como unos planos de Ikea de los planos de montaje de tu móvil de Ikea ¿vale? es un poco la filosofía entonces a partir de ahí ya entramos en la fase de obra y en la fase de obra tenemos una metodología Lean Construction que vamos que es muy digitalizada y muy estandarizada para la tipología de reformas ¿vale? entonces nos permite tener un control de todos los proyectos que estamos gestionados en qué estado están ¿no? y es una metodología en la que se basa en... es un poco como la fábrica ¿no? de Lean Manufacturing Lean Startup ¿no? que es bastante conocida por Lean Construction ¿vale? y entonces se basa en anticiparte a una línea de una cadena de producción de una industria pues hacer lo mismo con una reforma ¿vale? y al estar especializados en una tipología pues nos permite tenerlo todo muy estandarizado y todo muy controlado con un plan de calidad muy... muy controlado y eso nos permite pues que pues un nuevo Project Manager pueda gestionar más proyectos de una empresa tradicional y pueda hacer que el control de calidad de obra pues sea muy superior a la de una empresa y haciéndolo de una manera pues mucho más masiva total al final el resultado son casas preciosas muy bonitas porque tienen un comité de diseño muy bonito y bueno pues construidas con mucha calidad y en plazos muy buenos ¿no? de todo el proceso de tanto de venta diseño como reforma todo lo que es el proceso del cliente el journey pues que sea un proceso oye que sea un proceso chulo porque al final es una vivienda para tu hogar y oye al final tiene que ser un proceso enriquecedor ¿no? no una pelea entre tú la pareja y el constructor ¿no? porque muchas veces es un buen arquitecto ¿vale? es un poco lo que nos esforzamos en hacer en que la gente tiene que tomar pues eso de reforma tienes que tomar más de mil decisiones ¿vale? muchas más entonces ¿cómo podemos simplificar al máximo todas esas decisiones por un profesional que te ayude pues también con tecnología y un profesional que te ayuden a tomar esas mil decisiones y que el proceso de reforma y diseño de tu casa pues sea un proceso chulo ¿no? que es lo que debiera ser perfecto ¿y cuáles son han sido los mayores desafíos que habéis afrontado? ¿cómo ves la compañía de aquí a cinco años? pues el el mayor reto para nosotros ha sido el pivotar porque realmente son decisiones muy duras y bueno en el largo de las startups habla mucho de pivotar como algo casi bonito ¿no? algo de no hemos pivotado pero sí que es cierto que bueno en las etapas de incubación pues no pasa nada ¿no? pero cuando las startups ya están más en funcionamiento con 15 empleados tener que pivotar la verdad que es complejo ¿no? cuando lleva ya un par de años funcionando y ahí han sido las decisiones un poco más más críticas ¿no? de oye no está funcionando no estamos creciendo ni obteniendo resultados que nos gustan y tenemos que tomar una decisión ya porque al final cada mes pues se consume caja ¿no? en esta búsqueda del Product Market Fit y bueno pues hay que tomar las decisiones ¿no? yo creo que eso ha sido un poco lo más bueno pues el mayor aprendizaje ¿no? que hemos tenido y en 5 años pues en 5 años VEA Pública está haciendo reformas en Tokio ¿no? es un problema que decimos dentro de la empresa que queremos llegar a Tokio y también nos gustaría bueno al final nosotros estamos creando un sistema constructivo para industrializar todo el proceso de creación ¿no? de diseño y gestión de proyectos de reforma nosotros somos los operadores de nuestra propia tecnología y nuestra nuestra visión es abrir esta tecnología para que oye pues que muchos más estudios de arquitectura interioristas y profesionales del sector pues puedan construir y diseñar como lo hacemos nosotros y entrando ahora en algo un poco más personal ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y qué consejo darías tú a alguien que está empezando? a ver yo el mejor consejo que me han dado siempre ha sido de que las empresas siempre mi padre me ha dicho que las empresas son la gente que compone el equipo ¿no? eso son las empresas al final es el valor de la empresa y al final pues bueno lo hemos comentado ya ¿no? el rodearte de un buen equipo que es complejo ¿no? porque a veces hay mucha gente buena pero no encaja en la posición del equipo por ejemplo ¿no? y a veces por ejemplo el proceso de selección pues no significa captar talento por captar talento ¿no? es de captar talento pero que realmente encaje ¿no? con la necesidad de la empresa y es complejo quedar ese equipo y mantener una buena una cultura sana y es el valor de finalmente ¿no? de las empresas y el consejo que daría a la gente para empezar ¿no? para hacer su proyecto pues sobre todo el consejo que yo daría es yo he visto muchos emprendedores y sobre todo en el mundo tecnológico que se avalanchan y se van corriendo por una oportunidad ¿no? de negocio que ven que van a ganar mucho dinero o que es una grandísima oportunidad y se tienen que lanzar y creo que es un error ¿no? creo que realmente tienes que dedicar a algo que te guste mucho siempre lo ha hecho mi hermano y toda la razón del mundo de que ya te gusta ya te dedicar a algo que realmente te apasiona a ti ¿no? y a partir de ahí siempre hay muy buenas oportunidades de negocio en cada nicho en cada sector hay muy buenas oportunidades de negocio entonces sí que hay mucha gente abalanzándose sobre ideas o sobre proyectos de aquí vamos a retarla no sé qué y es un poco un error ¿no? hay que realmente decir oye ¿qué es lo que ahí realmente me gusta? ¿en qué me voy a sentir cómodo en un proyecto de 10 años o más y en qué sector y qué nicho a mí realmente me apasiona y a partir de ahí salen un montón de oportunidades de negocio ¿no? ¿y qué es lo que más feliz te hace y de lo que más orgulloso te sientes en relación a Cubicap? lo más orgulloso aparte del equipo que ya hemos mencionado mucho pues es decir ahora mismo estamos en una fase en una fase bonita porque estamos consiguiendo escalar y estamos siguiendo manteniendo dando muy buen servicio muy buena calidad y eso ahora mismo cuando ves que va creciendo el número de clientes el número de proyectos y la empresa se va consolidando y pues oye ahora mismo es un proceso muy bonito ¿no? y sobre todo cuando los primeros años son muy duros porque este encaje de por tu market fit pues al inicio es muy duro y cuando hay otras startups a lo mejor que lo han conseguido más rápido y han disfrutado más del camino pero a nosotros nos costó y entonces ahora pues estamos en un en un proceso bonito ¿no? de incorporar y estar creciendo con crecimiento sano estamos en en positivo ¿no? estamos creciendo en break even y no paramos de crecer ¿no? y duplicar este año la previsión es duplica el año anterior y y todo mantenido una buena calidad sin sin pisar pero sin pausa ¿no? y y entonces pues bueno ahora vas viendo pues eso toda la gente que vamos creciendo y el equipo y y la verdad que muy orgulloso ¿no? y cuando ves gente que entró hace tres años y ahora pues bueno tiene una progresión increíble y y oye pues cada vez más más orgulloso ¿no? de todo el proyecto ¿y alguna vez has pensado en abandonar? ¿qué es lo que te mantiene en pie en los momentos más difíciles? la verdad que nunca he pensado en abandonar y eso que en Cubicap sí que hemos tenido ahora estamos muy bien pero el cambio inicial pues es muy duro ¿no? y y ahí sí que tuvimos días dos o tres momentos a punto de cerrar ¿no? la empresa con perspectivas de y oye hemos sido siempre muy cucaracha ¿no? muy de oye vamos a optimizarlo todo y vamos a a sobrevivir y y pelearíamos en otra batalla ¿no? en otro momento ¿no? y y la verdad es que en los momentos difíciles lo que pienso es que estamos haciendo las cosas correctas y que si tú realmente inviertes una tecnología que que es el que es el futuro ¿no? y el futuro no es el presente y que realmente ves a los competidores y tú ves que estás en la vanguardia ves que 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 bueno que será difícil el camino ¿no? pero que vas por el momento por el lugar correcto y que no tienes que abandonar ¿no? entonces abandonar abandonar en momentos muy duros de a punto de cerrar pues tres veces hemos tenido anteriormente pero vamos nunca me he pensado en abandonar y y sí que en momentos duro digo y sobre todo a veces el primer lanzamiento que hicimos a Madrid no funcionó por ejemplo pues dices si lo estoy haciendo es decir si estamos realmente estamos haciendo las cosas bien y de calidad ¿no? no estamos queriendo coger atajos no nos ha salido la primera pero la segunda y la tercera nos saldrá ¿no? perfecto y ya acabamos con la última pregunta y es que si Cubicab cerrase ¿considerarías emprender de nuevo? bueno claro sí volver a emprender sí pero no cerrar solo tener un éxito y no cerrar pero en el caso de éxito que me gusta más la palabra que cerrar sí claro volver a emprender pues volver a hacer lo mismo porque creo que en lo que nos es decir todas las ideas creo que siempre pienso que si un poco en el karma ¿no? pues oye te vas a equivocar ¿no? mucho y a las cosas muy mal pero bueno al final no las he hecho intencionalmente ¿no? entonces yo creo que todo el proceso que hemos aprendido en Cubicab pues hemos equivocado muchísimo pero si te digo la verdad volver a hacer lo mismo ¿no? es decir creo que todo lo que se ha hecho se ha hecho con buena intención no sé cómo decirlo es decir que pensábamos que iba a funcionar ¿no? y que estaba no hemos querido coger atajos sino oye pues hacer las cosas bien hechas ¿no? y nos hemos equivocado un montón pero volvería a hacer lo mismo ¿no? prácticamente espero acertar más también y antes ¿vale? pero creo que eso es fundamental ¿no? y sí emprenderé seguro pues algo diferente ¿no? y más tranquilo a lo mejor pero algo más tranquilo seguro pero sí sí no la vena la vena emprendedora pues siempre a uno le gusta mucho ¿no? crear nuevos proyectos y crear cosas nuevas perfecto pues muchísimas gracias acabamos aquí la entrevista ha sido un placer contar contigo y muchas gracias por tu tiempo vale a vosotros un abrazo muchas gracias adiós 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 adiós